¡Liz! ¡Liz Gambocina! Orgullo, orgullo peruano, con el sillo, la autoridad patente, con la senda insiste, de Liz Gamboc, que el día de hoy, nos hará presente, sus mejores ejidos, que sacan el corazón de todos los peruanos. ¡Cerro del Vasco! ¡Hoy se pone de pie para recibir a su hija y dulce, Liz Gamboc! ¡Muy buenas tardes, hermosa Liz! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Feliz! A toda la gente hermosa que está en casita, algunos trabajando, y hoy aquí en el escenario, después de mucho tiempo, muy buenas tardes. ¡Guapa! ¡Qué linda voz! Y la orquesta de mi amigo, simpático, colorado, ¿no? Esos ojitos, ¡wow! ¡enamoradores! A ustedes no les digo nada porque toda la semana los veo. Y seguimos. Por favor, ¿qué nos dice Juancito? Campo y anchura para esta gordura, por favor. Ahora sí. Gracias. Muy atento, Juancito. Y escúchame, te voy a cantar el día de hoy. Tu vida, la mía, no sé de quién, pero vamos. Ya yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en este mundo. Ya yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en este mundo. Yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en este mundo. Yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en este mundo. No sé de tanto sufrir llorar en este mundo. No sé de tanto sufrir llorar en este mundo. Ni la muerte me quiere. Presiento que pronto ha de cambiar mi dolor por alegría Una viejecita me rende en el camino de mi vida Presiento que pronto ha de cambiar mi dolor por alegría Una viejecita me rende en el camino de mi vida Entonces comprendieras, amado mío, todo sufrimiento tiene recompensa Y cuando quieras volver, amado mío, llorar es difícil como yo llorando ¡Sí o no! ¡Y salud por ellos! ¡Aunque mal los paz! ¡Eso! Ahora que te doy, ya termino, amado mío, sepultaré de mi dolor Junto a tu nombre Ahora que te doy, ya termino, amado mío, sepultaré de mi dolor Junto a tu nombre Te voy a sepultar, aunque hace tiempo ya te sepulté ¡Listo! ¡Una más! ¡Con ganas! ¡Arriba señores! ¡Arriba López! ¡Eres hermoso! ¡Sábado! Llaman maestro, a mí no me gusta sufrir Ya mucho he sufrido, mucho he llorado Ahora me toca reír, me toca gozar de la vida ¡Oh no! Aquí está como siempre La presidenta de todas las maltratadas De todas las mujeres engañadas ¿Dónde están mis amigas que no las veo? Amparito Fernández, ¿cómo estamos? Y a toda la gente hermosa del norte, centro y sur Ahí en casita Y esta vez vamos a hacer guaylars, ¿qué os parece? Los guaylars Vamos a vivir la vida, porque la vida es una sola Antes que me coman los gusanos, mejor ¿Cómo? Mejor me divierto Eso sí Ya sabes, ¿no? Antes que me coman los gusanos, mejor me divierto No sea mal pensado, ¿qué tienes? Y este tema para ustedes, con amor, con cariño Para que nunca te olvides de Tulis Campos ¡Una medallita! Continuamos en esta tarde de transmisión Gracias a Pinto Montenero Y gracias también a mi amigo la orquesta Que hoy nos acompaña El Colorado Raúl Tanta Un gran honor Gracias por este espacio, por estos minutos Para poder saludar a toda la gente linda Buen acompañamiento, gracias, de verdad Que se repita más seguido, ¿ah? Más seguido Vamos chicos, una medallita lo hice para ti ¡Arriba todo el Perú, señores! Una medallita de mi cariño Para que nunca te olvides de Tulis Aunque te vayas, yo te ando aje de mi lado Para que me lleves de donde tú vas Una medallita de mi cariño Para que nunca te olvides de Tulis Aunque te vayas, yo te ando aje de mi lado Para que me lleves de donde tú vas Toma el lejos que tengo el teclito mío Lléveme contigo en tu corazón Tégame presente en todo momento Porque tú eres todo después de mi razón Toma el lejos que tengo el teclito mío Lléveme contigo en tu corazón Tégame presente en todo momento Porque tú eres todo después de mi razón Una medallita de mi cariño Para que nunca te olvides de Tulis Aunque te vayas, yo te ando aje de mi lado Para que me lleves de donde tú vas Una medallita de mi cariño Para que nunca te olvides de Tulis Aunque te vayas, yo te ando aje de mi lado Para que me lleves de donde tú vas Toma el lejos que tengo el teclito mío Quédame contigo en tu corazón Tégame presente en todo momento Porque tú eres todo después de mi razón Toma el lejos que tengo el teclito mío Lléveme contigo en tu corazón Tégame presente en todo momento Porque tú eres todo después de mi razón Y ahí nos vamos a la guarda Y viene a la guarda del brae ¡Eso! Estamos en el día del padre Santa Rosa Nos sigo ahora Para que lo goce todo el Perú Una medallita de mi cariño Lleva de cariño como te mostrío Esta medallita de mi cariño Lleva por siempre contigo mi amor Una medallita de mi cariño Lleva de cariño como te mostrío Esta medallita de mi cariño Lleva por siempre en tu corazón Nunca lo pierdas La próxima viene con tu cuerpo Descuidado La vez pasada ya somos ahí Te pasaste toda la vida Gracias Raúl Tanta, muchísimas gracias La orquesta que hoy nos acompaña El Colorado Gracias chicos, señora Betina Nos vamos, mi campo Si no viene a Puro Perú Gracias Es la voz Que escalana este gran escenario Liz Campos Y los aplausos virtuales